...y hubo una reunión en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires esta semana que convocó el diputado de la Ciudad, Gustavo Vera, donde estuvieron hablando sobre la situación laboral y el futuro de la República Argentina. Se trataba de escuchar, ¿no? Gustavo, ¿qué tal? Buen día, bienvenido. Buenos días. Bueno, ¿qué resultados han surgido de allí y medidas a tomar? Bueno, básicamente lo que hicimos fue reunir a los referentes, digamos, que más popularidad tienen dentro de cada una de las corrientes sindicales. Estaba Pablo Michelli por la CTA, Sergio Palazzo por la Corriente Federal de Trabajadores, Pablo Moyano por la CGT. Escuchándolos uno se da cuenta que los reclamos que están planteando son más o menos similares, tienen que ver con el tema de restablecer las protecciones al mercado interno, a las pymes, básicamente, ha habido una apertura irrestricta de importaciones que está provocando una sangría de cierres, despidos, digamos, y situaciones de agonía de la pequeña y mediana empresa. El tema de las paritarias libres y el tema de un salario acorde a la canasta familiar. El tema del control de precios. Hoy los formadores de precios están poniéndole a los precios de la canasta básica sobre precios de más del 150% respecto a los productos del mercado central. De hecho, hubo una periodista de Economist hace dos meses que hizo un estudio comparativo de 26 productos de la canasta básica que salían 72% más caros que en Londres, a pesar de que en Londres el salario promedio es tres veces superior. Estudios que también han hecho otros políticos, la lista de productos básicos, digamos, del lugar de origen al mercado central, difiere muchísimo del precio final. Hay una situación abusiva donde no se está haciendo ningún control. Lo mismo pasa con el tema de los servicios y el transporte, que tienen tarifas que son inaccesibles para la población, pero no se investiga la cantidad enorme de millones que han recibido para inversiones que nunca han hecho. Ustedes saben que nosotros tenemos cortes de energía eléctrica muchas veces porque están fallando los circuitos de distribución, que son añejos, a pesar de que hubo millones y millones y millones desembolsados supuestamente para reformar esa infraestructura. Cuando te sentás con funcionarios, Gustavo, por esta reunión importante, Chile, Moyano, Palazzo, todos los referentes de todos los gremios que se juntan... Para cerrarte, lo que te quería decir es que el tema precios, salario, protección al mercado interno, tarifas, digamos, son cuatro cuestiones que se tienen que discutir en el marco de una concertación económica social seria, de verdad, porque hasta ahora lo que ha hecho el gobierno es como si dialogara. ¿Por qué? O sea, como si dialogara es, sacamos una foto de que hay un diálogo, ponemos la oreja para escuchar, pero después no hay ninguna solución concreta. Por ejemplo, a fin de año la CGT había acordado con el gobierno, el gobierno, mejor dicho, lo había planteado, la CGT, entregar un bono de 2.000 pesos a cada uno de los gremios, algunos todavía no lo cobraron, y se habían comprometido durante el verano a que las empresas no iban a despedir a nadie, algo que claramente no ocurrió porque en enero ya tenías despidos en Van Gogh, en Pampero, en Sancor, en Volkswagen, en AGR Clarín, etcétera, etcétera. Con lo cual, lo que llevó de alguna manera a la convocatoria primero de la movilización del 7 y ahora del paro del próximo 6 de abril, tiene que ver, digamos, con el incumplimiento de todos los diálogos a los que ha convocado el gobierno previamente. Y ahora inclusive han convocado una marcha, la han convocado con mucho tiempo de antelación para darle tiempo al gobierno de convocar al diálogo, han convocado un paro con mucho tiempo de antelación y el gobierno no dialoga. El gobierno hace como que dialoga, pero no resuelve los problemas. Dialogar, de alguna manera, es tratar de concertar. Y cuando Aranguren dice, si quieren cambiar las políticas económicas, preséntense, armen un partido y ganen las elecciones. Primero me hace acordar viejos tiempos, que la verdad que... de autoritarismo o de rasgos de autoritarismo, que la verdad que no son positivos. Y en segundo lugar, recordarle que Macri ha sido elegido como presidente de los argentinos, pero no como monarca. O sea que hay tres poderes funcionando, tendrían que funcionar tres poderes con independencia, y también hay organizaciones de la sociedad civil que representan a empresarios, que representan a sindicatos, que representan a distintos sectores de la sociedad, que en una sociedad democrática, naturalmente, el gobierno tiene que escuchar y tratar de vehiculizar los reclamos y tratar de organizarlos de manera tal de poder generar un marco de estabilidad y paz social. En marzo hay grandes oleadas de movilización que tienen que ver con un dato de la realidad. Si siete de cada diez personas tienen dificultades para llegar a fin de mes, eso no lo vas a tapar con ningún relato, eso no lo vas a tapar con ningún simulacro de diálogo, eso lo tenés que resolver con soluciones concretas, y esas soluciones concretas tienen que ver con crear trabajo, no están creando trabajo. Gustavo, durante la crisis del 2001 hubo una participación importante, un juego importante que tuvo la Iglesia Católica en la convocatoria al diálogo y demás. ¿Por qué no se está dando ahora? La Iglesia ha tenido una participación crucial a lo largo de todo el año pasado. De hecho, no ha habido paros, no ha habido movilizaciones, a pesar de que hubo una caída del poder adquisitivo y una caída del empleo y un aumento. ¿Fue intercesión directa de la Iglesia? Y un aumento de la pobreza. La Iglesia, digamos, todo el tiempo estuvo tendiendo puentes, primero para que se unificaran la CGT y llevaran un planteo común, segundo para que se unificaran con los movimientos sociales y llevaran planteos comunes. Y además para articular el diálogo entre el gobierno, las organizaciones sindicales y las organizaciones sociales durante todo el año pasado.